A lo largo de estos días le hemos hablado sobre la tragedia que ocurrió en Hidalgo, donde ya la cifra de muertes se encuentra en 94, además de las decenas de heridos. Ese día explotó una de tantas tomas clandestinas que hay en México, un problema que el actual gobierno combate, pero no es nada fácil, en especial con cárteles del narcotráfico involucrados. Asíbe Pérez nos amplía. La seguridad de los ductos y refinerías ha sido reforzada en un intento por combatir el robo de combustibles. Pero todo esfuerzo parece diminuto ante un delito en el que no solo participan los pobladores que se llevan gasolina en garrafones. Nos sacaron de operación la mayoría de los ductos, nos los pincharon. Y es que detrás de ese negocio que le deja petróleos mexicanos pérdidas por más de 30 mil millones de dólares al año, los expertos como Mari Carmen Sendó han encontrado a peligrosas organizaciones criminales que usan a la gente para abastecer este negocio. En este caso la población se encuentra en el margen de la ignorancia, de la necesidad económica, pero también de la falta de valores. A decir de las investigaciones sobre el tema, cárteles como el del Golfo, el Jalisco Nueva Generación, el de Sinaloa y los Zetas, controlan en sus zonas de operación la ordeña y distribución de gasolina. Diversos análisis han confirmado que el huachicol representa para los grupos criminales su caja chica, pues a través de él obtienen el combustible que necesitan y también se benefician de sus ganancias. En los estados donde la ordeña de ductos es cosa de todos los días, los habitantes reconocen la presencia de dichas organizaciones delictivas y de quienes trabajan para ellos. Se conoce la gente más que de a quién la vende, a qué precios y todo. Este hombre dice que el primo de un amigo huachicoleaba para el narco, porque como muchos, encontró en esa actividad una forma de sustento. Un ayudante de albañil ganaba mil pesos a la semana y pues si hay trabajo, o sea, como les decían que los halcones daban dos mil pesos, pues 100% mejor se van allá, ¿no? El gobierno federal ya está actuando en contra de dichos cárteles, los cuales en su disputa por el manejo de ese hidrocarburo generan más violencia. En México, Jassibe Pérez, Telemundo. Gracias, Jassibe y al cantante Os.